¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo las predicciones 2022 para cada signo. Se nos viene el 2022, por fin estamos a puertas de nuevo año y ya es momento de ir haciendo recuentos, ir viendo qué es lo que logré, qué es lo que no salió tan bien como yo quería, qué es lo que definitivamente salió mal y quiero dejar ahí para poder retomar mi energía y empezar con todo el 2022. Un año nuevo siempre nos trae energías renovadas, siempre nos trae nuevas ideas, probablemente cambios de idea en algún área, cambios de la forma de ver ciertas cosas, cierta madurez también, así que vamos a ver qué se viene con la energía en general, signo por signo. Y digo en general, porque va a haber muchas cosas que vayan para tu signo y que tú sientas que no van para ti, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay alguna lectura de mi signo, a veces salen cosas que no me están pasando y yo digo, bueno, esto es lo que está en general, es lo que a la mayoría le debe estar pasando, por lo tanto yo entrego esa información para las personas que realmente necesitan oírla, ¿ok? Si tú estás escuchando algo que no te hace sentido, suéltalo porque va para otra persona de tu mismo signo que está pasando por esa situación y toma solamente lo que a ti te sirva para ti, para darte un potencial, para darte energía, para darte un empujón en tu avance, en tu crecimiento, en tu vida. Que sepas que estas lecturas las hago con todo mi cariño, con todo mi amor para ustedes y que realmente quiero que les ayude, que les potencie su vida, que les ayude a tomar decisiones mejor y a tener mayor claridad, a hacer mejores selecciones, pero que sepas que al final la decisión la tienes tú en todas las áreas de tu vida. Al final tú tienes libre albedrío y puedes hacer lo que tú quieras en tu vida, ¿ok? Así que toma esto solo como una guía, no como una directriz a seguir al pie de la letra, ¿ok? Siempre respeta los deseos de tu corazón y lo que tú sientas que tienes que hacer en el momento. Te recomiendo que vayas a ver tu signo solar, ascendente y lunar, porque estas tres energías son muy potentes en nuestra vida, en nuestra manifestación energética, por lo tanto, si tú tienes solamente tu signo solar, te quedas un poco cojo, coja, a medias, ¿ok? Es importante que veas también tu signo ascendente y tu signo solar, que los puedes calcular en cualquier página astrológica. Te recomiendo astro.com, que es bastante exacta. Tienes que tener tu fecha, tu hora de nacimiento exacta, el lugar, todo, ¿ok? Ahí la página te lo va a pedir y tú lo puedes calcular. Pero si no tienes idea de esa información en el fondo, tu signo solar siempre va a ser importante para que lo vayas a ver. ¿Cuál es el signo solar, Nadia? Según tu fecha de nacimiento, el día, el mes, tú tienes un signo, ¿ya? Para ese signo. Les recuerdo que aún se pueden sumar a mi curso de oráculos y canalización que comienza este 8 de enero. Son solo dos días, Javis, así que no se lo pierdan, porque ya estamos muy cerca de empezar y ya estamos al filo del tiempo. Y recuerda que si tú quieres una lectura privada de tarot o una terapia energética conmigo, puedes agendarla al correo nadiafalactarot.com. Ahí yo te doy la disponibilidad de horarios, las fechas disponibles, los precios y la forma en la que puedes agendar tu lectura conmigo. Y ahora, sin más preámbulos, nos vamos con la lectura para el 2022. Aquí ya estoy por fin grabándoles la lectura anual para todos los signos. Obviamente vamos a ir signo por signo. Todavía tengo el arbolito, mi besito con agua. Y aquí están los mazos que voy a utilizar. Para todos esos que me preguntan siempre, aquí están. Y además en la cajita de descripción siempre les dejo los links de los unboxings de cada uno de estos. Vamos a usar nuevamente el Heavenly Bodies Astrology, de Astrología. Este mazo maravilloso que les subí para mi cumpleaños lo vamos a estrenar el día de hoy. Este lo vamos a usar, ya lo hemos usado pero solo una vez. Y también vamos a usar el Messenger Oracle por primera vez. Vamos a estrenar este maravilloso oráculo. Así que solamente estos cuatro mazos vamos a utilizar y obviamente nuestra intuición para la lectura del día de hoy. Hola Virgo. Bienvenido, bienvenida a tu lectura para el 2022. Si tu sol, tu luna o tu ascendente están en Virgo, esta lectura es para ti. Aquí está el bello Caballero Dorado de Virgo. Es Shaka de Virgo y él tiene la representación de tu signo en esta oportunidad. Son mis queridos Caballeros de Senseia y Caballeros del Zodiaco, para los que no saben de qué estoy hablando. Vamos a partir Virgo entonces con tu lectura. Vamos a comenzar con el oráculo astrológico para ver cómo está tu energía en este 2022 para partir el año. Virgo, por favor, cómo se ven tus energías para este año. Virgo, por favor. Sol, luna, ascendente. Energías de Virgo. La transformación con Plutón. No saben la cantidad de veces que ha salido Plutón. Hay muchos cambios para todos. La casa 5 está en la casa de Leo. Pasión, juego, niños, confianza, creatividad. Conjunción, nos aparece unión, cosas que funcionan bien juntas. Vamos a sacar una más. Marte. Energía de Aries. Muévete hacia adelante y defiéndete a ti mismo. Esta es la energía del movimiento, de la acción, de tomar decisiones y avanzar. Virgo. Veamos. Aquí hay muchas cosas que se están destruyendo para dar vida a cosas nuevas. Y tú estás con toda la creatividad a full. Te veo con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Te veo con muchas ganas de crear cosas. Y todo se va dando, se va amoldando. Porque la carta de la conjunción para mí tiene que ver con esto. Con que todo se vaya dando bien para que tú puedas avanzar. Para que tú puedas crecer. Para que puedas desarrollarte. Ir hacia adelante. Puede que estés lidiando por ahí con un escorpión. Por la carta de Plutón. Puede que estés lidiando con un Leo. Por la casa 5. O con un Aries. Por Marte. ¿Ok? Pero no tiene que ser. Son signos referenciales. También puede ser que tú, Virgo, tengas uno de esos signos en otra parte. Sol, luna, ascendente. ¿Ok? Ve tomando la lectura como te haga más sentido a ti. Para que vaya siendo lo más personalizada posible. A ver. Para partir el año hay cosas que deben acabarse. Claramente. Se nos va un año. Se nos van varias cosas. Y hay otras que deben abrirse a nacer. ¿Ok? Para que puedan nacer ciertas cosas. Tú debes tomar la decisión de que debe irse. Porque es tu vida. Hay cosas que se están transformando para ti. Hay cosas que están cambiando en tu vida. Y tienes que ser consciente de que tú eres la dueña o el dueño de esa vida. Que tú puedes generar esos cambios. Lo que sean pertinentes para hacer esas transformaciones. Y hacer lo que realmente quieres hacer con tu vida este año. Siento aquí mucha energía de como de renovación. Siento con la energía de aquí de la casa 5 con los niños. La creatividad. El juego. Con la carta de Marte que representa la energía del guerrero. Que tiene mucha energía. Te noto como con mucha fuerza para partir el año. Como con mucha energía. Es como que no te da nada de flojera. Tienes ganas de hacer cosas. Tienes ganas de iniciar nuevos proyectos. De partir con otras actividades. Si estás con el plan de bajar de peso. Tienes ganas de partir. De apuntarte al gimnasio. De todas las cosas que tengas en mente. O de iniciar un nuevo proyecto laboral. Etcétera. Ya te veo con harta energía en ese sentido. Para iniciar cosas vivos. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos muestra el tarot. Este es el tarot 78 ecologicado. Y lo estamos estrenando en estas lecturas. Vamos a ver una lectura de los primeros 6 meses. Y luego del segundo semestre del 2022 para ti. ¿Ok Virgo? Para el trabajo primero. Por favor. Trabajo y finanzas. Virgo. Sol, luna, ascendente. Primera mitad del año. Primera mitad del año. Primero 6 meses. Para Virgo. Por favor. Virgo. Sol, luna, ascendente. Aquí se trabó. 8 de tierra. Wow. Aquí me muestran mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucha... Pero fíjate que es un trabajo que da frutos. Te estás esforzando. Te estás... Te la estás jugando en tu trabajo. Me sale la carta del diablo. Puede que estés lidiando por ahí con un capricornio. El 3 de copas. O el 3 de agua en este mazo. El 6 de agua. O el 6 de copas. Y el explorador que viene a ser como el loco. Ya. Para partir el año en el tema laboral. Mi querido y querida Virgo. Te veo con harto power. Con harta energía. Bastante centrado en el tema material. Por lo que es el trabajo. Es como que te estás esforzando harto en producir. Ya. El diablo me indica eso. Siento que vas a estar teniendo harta... Como harto ingreso económico. La primera mitad del año. Y también vas a estar celebrando. Como la libertad de poder hacer lo que te gusta. Porque siento que el 6 de agua. Me está hablando como de la infancia. Y de lo que me gustaba hacer de niña o de niño. Y que me puedo dedicar a eso. La carta del loco también me indica esa libertad. Como que siempre me gustó esto. Y por fin lo estoy haciendo. Te veo con harto apoyo. De amigas. De amigos. De gente a tu alrededor. No sé si hay socios por ahí. O gente de tu familia. O de tus amistades que te dicen. Dale. Tú puedes. Vas súper bien. Y te veo como celebrando bastante ese ambiente. Ya. Puede que haya harta presencia de alcohol. En la primera mitad del año. Por logros económicos. Así como que te van a felicitar. Y vas a estar celebrando cosas. Por eso el 3 de agua y el diablo. Que me habla también de un poco gozar la vida. Ya. En cuanto a cosas como más mundanas. Como el alcohol. Siento aquí. Que hay como una sensación de libertad. Pero. Esta libertad también es un poco inestable. Entonces te dicen Virgo. No tengas miedo. De sentirte inestable. Por estar haciendo lo que amas. La abundancia. Y la vibración de abundancia. Están en ti. Tú eres capaz de crear. Dinero. De lo que sea. De poder trabajar en lo que sea. Porque todo lo que tú haces. Lo haces bien. Ya. Si no. No lo haces. ¿Sí? Esa es una de las características más potentes de Virgo. Que hacen las cosas muy bien. Y que se enfocan en hacerlas bien. O sea. No vas a hacer algo en medias. O así como mal hecho. O al. No. Tú haces las cosas bien. Por lo tanto. Eso da buenos resultados. Y da buenas perspectivas. A las personas que están viendo tu trabajo. O están pagando por tu trabajo. Ya. Puede que en la primera mitad del año. No te sientas tan estable. Tan firme. Con algo. Pero. Vas a estar haciendo algo que amas. Entonces. ¿Qué es más importante? Vibrar con tu trabajo. O hacer algo como un esclavo. Que realmente te paguen todos los meses. Y que al final tampoco es estable. Porque si estás en algo así estable. Y te despiden. Hasta ahí llegó la estabilidad. Entonces. Siento que aquí hay algo súper bonito. Que estás creando. Y que debes dar. La importancia a eso. ¿Ok? Te veo explorando cosas nuevas. Te veo abriéndote a nuevos rumbos. A nuevos caminos. Y te veo un poquito más despreocupado. Para cerrar la primera mitad del año. Así como que. Ya no vas a estar tan estresada. O estresado. Ay. ¿Qué va a pasar con esto? Sino que. Más bien vas a ir como. Fluyendo. Dejando que las cosas pasen. Que vaya avanzando. Etcétera. ¿Ok? ¿Qué es ese ruido afuera? Si escuchan ruidos de afuera. Son. Inevitables para mí. No los puedo. Omitir. Yo entiendo que ustedes lo escuchan más despacio que yo igual. Así que. Qué bueno. Ya. Segunda mitad del 2022. Para Virgo. Sol. Luna ascendente. ¿Cómo se ve el tema del trabajo? Del dinero. Para la segunda mitad del año. Por favor. Cuatro de tierra. ¿Qué quiere decir ese cuatro de tierra? El ermitaño. Esta es la carta de Virgo. El ermitaño. El nueve. De aire. O de espadas. La reina de espadas. O la que nutre de aire. Y la activista de agua. Que vendría a ser activista del caballero. Caballero de copas. A ver. Virgo. Siento aquí. Que va a haber cosas que debes aprender a soltar. La segunda mitad del año puede que te veas sobrepasada. O sobrepasado de trabajo. Y necesitas. 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 Delegar. ¿Ok? Digo necesitas muchas veces. Porque no es algo que esté en discusión. Ah, sí. Quizá podría poner. No. Tú necesitas delegar un poquito del trabajo. Hay cosas que no sueltas. Porque sientes que obviamente si no lo haces tú. No lo va a hacer nadie bien. Yo te entiendo. Pero. Si tú no lo haces. También vas a darte tiempo de descansar. De estar más tranquilo. O más tranquila. Y vas a renovar tus energías para hacer tu trabajo bien. Tus cosas bien. Entonces si puedes delegar. Hazlo. Lo necesitas. ¿Delegar en qué sentido? Contratar asistente. Hacer un. Una pausa en tu trabajo. Y darte un tiempo de descanso. Pedir ayuda en la casa. Si es que tienes mucho que hacer es en tu casa. Etcétera. Lo que puedas delegar. Delegalo. Si necesitas parar. Para respirar. Para estar contigo. Fíjate este ermitaño. Que está aquí como en un bosque. Con su casita ahí en la naturaleza. Si necesitas retirarte un poco. Hazlo. También necesitas darte el tiempo. Para ti. Porque veo con el nueve de aire. Que aquí hay mucho estrés. Hay mucha ansiedad. En el tema laboral. Y la reina de aire. Te dice. Aclara tu mente. Ordenate. Y muévete. Otra vez con tu corazón. Sigue tu corazón. Si tú sientes que. Te estás sobrepasando emocionalmente en el trabajo. No cariño. Tienes que parar. Calmarte. Y te lo digo con toda la autoridad. Que me confiere el ser súper obsesiva con mi trabajo. O sea. Yo me doy cuenta que la estoy embarrando. Como decimos aquí. Y tengo que frenar. Y me he enfermado. En algunas ocasiones en mi vida. Por estar con demasiado trabajo. Estudios. Estrés. Y no parar. Por eso te digo con autoridad. Porque yo viví eso. Ya lo experimenté. Tienes que darte el tiempo de parar. Tienes que darte el tiempo de soltar ciertas cosas. Tal vez debas soltar ciertas actividades. Por ejemplo. Si estabas yendo a hacer algo extra. Déjalo un ratito. Déjalo de lado. Porque si te quedas con todo. No lo vas a poder hacer bien. Hay un dicho que dice. El que mucho abarca. Poco aprieta. Si yo tomo muchas cosas. No las voy a poder manejar bien. Si tomo unas pocas. Las puedo manejar. Las puedo controlar. Pero si tomo tantas cosas. Que ya no me sobrepaso. Voy a hacer todo mal. Por eso Virgo. Tienes que saber priorizar. ¿Ok? Eso es lo que se ve para el tema laboral. Hay abundancia. Hay buenas lucas. Buen dinero. ¿Ok? Pero tienes que aprender a delegar también. A parar un poquito. A organizarte. Sobre todo si eres emprendedor. O empresario. O empresaria. Y necesitas como. Ordenar tu tiempo. Para poder tener tus tiempos de descanso. Tus tiempos de break. De desconexión. Del trabajo. Que nadie te toque. Esas etapas. Esos tiempos. ¿Ok? Ok. Vamos a ver el tema del amor. Para Virgo. Por favor. ¿Qué se nos viene? Para mis queridos y queridas. Virgo. En el amor. Amor. Vamos a cambiar de tarot. Por uno más amoroso. Y vamos a comenzar a preguntar. Por favor. Para mis Virgos. Sol, luna, ascendente. ¿Qué se ve en la primera mitad del 2022? Para el amor. ¿Qué se ve para Virgo en el amor? Primera mitad del 2022. Por favor. ¿Qué se ve para Virgo? Por favor. Primera mitad del 2022. Virgo. Sol, luna, ascendente. Caballero de bastos. Energía de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Por aquí. Puede que estés relacionándote con una persona de signo de fuego. O que sea alguien que te encanta físicamente. Te atrae mucho. Hay mucha conexión, mucha química. Sí, definitivamente. La reina de bastos aquí. Tenemos a Aries, Leo y Sagitario. Otra vez. El cinco de bastos. El seis de bastos. Puro fuego. Puro fuego. Guau. El rey de bastos. Virgo. Tienes una primera mitad del año muy apasionada en el amor. Tan apasionada que puede que haya algunos problemitas. Porque cuando hablamos de pasión no solamente nos referimos a la parte sexual. También nos referimos a alguien que tiene un carácter súper fuerte y es súper apasionado para hablar. Puede ser alguien que hasta suba la voz. Ah, ten cuidado ahí. Virgo. Partes el año con una energía muy potente en cuanto a lo que es la parte sexual. Sí, lo debo decir. Hay mucha atracción. Puede que tú te estés sintiendo así también. Que no estés lidiando con signos de fuego. Aunque yo creo que muchos de ustedes sí. Porque sale Marte también ahí. Pero siento que muchos de ustedes, Virgo, están como sintiéndose atractivos. Te sale el caballero, la reina y el rey de bastos. O sea, hello. Y además el cinco y el seis de bastos. Son puras cartas de bastos. El elemento fuego. El elemento de la pasión. El elemento de... El fire. El fuego. A ver. Yo siento que algunos de ustedes han pasado por algo difícil. Bueno, como todo el mundo. Pero es más reciente. Puede que ahora mismo que estás viendo este video. O que lo estoy subiendo, digamos, en diciembre. Inicios de enero. Estés pasando por una situación donde te sentiste pasado a llevar. Donde te sentiste como... Como que tu pareja no te vio... No te valoró. Y terminaste una relación. O puede que estés en una relación donde no te has sentido valorado. Y en la primera mitad del año va el cambiando eso. Porque veo aquí el cinco de bastos. Que es este conflicto. Que luego tiene éxito. Porque me estoy queriendo. Me estoy empoderando. Y estoy liderando mi vida. Siento que muchos de ustedes. Hombres y mujeres. Van a estarse sintiendo otra vez. Mino. Como decimos aquí en Chile. Mina. Guapo. Guapa. Me voy a sentir tan linda. O tan guapo. Que voy a valorarme mucho más. Y probablemente o deje a una persona que no me supo valorar. O haya una renovación de ese amor. Porque había conflicto. Yo no me sentía querido. Valorado. Entonces cambié esa percepción de mí mismo. Y mi pareja también cambió. Mágicamente. Fíjense. Mágicamente. Voy a tomar agüita. ¿Qué pasa? Cuando yo me amo. Cuando yo me aprecio. Los demás lo hacen. Por eso se ve éxito. Se ve que hay mucha. Mucha conexión contigo. Si estás emparejado. Si estás soltero. Soltera. Vas a estar con esa atracción fuertemente. Veo energía de Leo presente aquí. Aquí con la reina. Muy fuerte ahí. Con los bastos. Que tienen Leos. Leones. Leopardos. Panteras. Etcétera. Siento aquí mucha energía de que algo que podría consumirte con el fuego te va a dar vida. Es como el ave fénix que nace, renace de las cenizas. Se quema, muere y renace. Eso es lo que me muestran. Es como un renacer de tu belleza. Pero porque tú te vas a sentir así y vas a mostrar eso hacia afuera. Entonces vas a tener o tu pareja va a estar así detrás de ti mucho más atraído, atraída o vas a tener como más pretendientes. Si es que estás soltero o soltera. Vas a tener mucha más gente que está pendiente de ti, que te busca, que quiere salir contigo. Varios pretendentes. ¿Qué ruido más fuerte el de la segunda mitad del año para el amor, por favor. Virgo, sol, luna, ascendente. Segunda mitad del 2022. Virgo, sol, luna, ascendente. Segunda mitad del año. Por favor, Virgo, Virgo, Virgo. En el amor. Oh, qué increíble. ¿Te acuerdas que te acabo de decir? Es como el ave fénix que lo estaba viendo. Y mira, el ave fénix del fuego que renace de las cenizas. Esta es la carta. O sea, ni siquiera sabía que este mazo tenía esta carta. No me acordaba porque son mazos nuevos. Estoy conectando con ellos. Y bueno, tengo tantos mazos también que no me acuerdo de todas las cartas que hay. Pero, qué increíble. Y vuelve a salirte energía de fuego. O sea, estás on fire este año. Sale un rey de copas. Por fin cambiamos de elemento. Y aquí pasamos al agua. Cáncer, escorpio, piscis. O simplemente alguien que trae su corazón en una copa para ti. Mira. Caballero de tentáculos. Energía de Virgo. Como tú. De otro Virgo o de un signo Tauro o Capricornio. Tauro, Capricornio, Virgo, cáncer, escorpio, piscis y los reyes de fuego que es Aries, Leo, Sagitario. Como te digo, nunca te guíes 100% por los signos porque salen tantos que es muy referencial. El 8 de espadas. Y la rueda de la fortuna. Y la rueda de la fortuna. Qué hermosa carta. Creo que no había salido nunca. O por lo menos no ha salido en estas lecturas de los signos. Este mazo lo habíamos usado una vez antes en el canal. Yahu, Virgo. ¿Qué más te puedo decir? Aquí hay muchos cambios. Muchos cambios. Pero son positivos. Tú te vas a sentir bien. Vas a estar como te digo, como esta carta renaciendo. Y va a venir alguien a ofrecerte su corazón. Siento que esta persona que viene a ofrecerte su corazón. Te viene a ofrecer también algo estable. Por el caballero de pentáculos. Como que vas a ir avanzando lentamente. Y de una situación en la que te sentías atrapada o atrapado. Va a haber un movimiento. O sea, vas a salir de este atrapamiento. No sé si está bien dicho así. Porque hay un movimiento. Hay un cambio. ¿Sí? Hay un giro de la suerte. Un giro de la fortuna. Que te trae felicidad. Bendiciones. Ya que venías un poquito bloqueado. Estancado. Vas a sentirte bien. Y va a haber cambios. Va a haber movimiento. O sea, la energía se mueve para ti. Siento que los que se sentían como dañados al principio del año. Van a tener como este premio de la vida. De moverse. Porque este conflicto se va a ir solucionando en la medida en que tú te ames. ¿Ok? Siento que este amor propio hace que llegue impersonal. Es ofrecerte una relación de verdad. Sincera. Honesta. Un te amo desde el corazón. Desde dentro. Y siento aquí que para algunos de ustedes puede que haya algunos conflictos. Veo conflictos. Y que te cueste tomar una decisión. O que te sientas como atrapado en una situación. Porque hay muchos pretendientes. Cuidado Virgo ahí. Si te gusta más de una persona. Si tienes ganas de tener una relación. No analices tanto desde la frialdad de la mente. Desde. Ah mira. Esto me conviene. Porque esta persona es así. Así es. Escucha tu corazón. Déjate. Resérvate esos pensamientos más estructurados para el trabajo. Y ni siquiera tanto. Porque en general en la vida no debemos ser tan estructurados. Debemos fluir un poquito más. Y sentir. Permítete sentir este año Virgo. Permítete hacer esos cambios. Y la vida te va a sorprender. De verdad. Te vienen muchas cosas buenas. Y mucho crecimiento personal. Siento que hay como un empoderamiento. Muy fuerte para ti este año. Me encanta. Sacamos entonces los consejitos para cerrar. Este oráculo es el Messenger Oracle. Para mis Virgo. Sol luna ascendente. Cerramos esta lectura del año 2022 con cuatro cartitas. Por favor. Aquí hay una. Hit the messengers. Aquí habla de poner atención a los mensajes. O a los mensajeros. En verdad. Mira ahí. Está esta chica con un pajarillo al lado. Que le está seguramente entregando un mensaje. Y hay que poner atención a esos mensajes. Me lo contó un pajarito. ¿Han escuchado ese dicho? Let go of the old. Deja irlo viejo. Y renueva tu plumaje Virgo. Muéstrate si tan bella. Tan bello como tú eres. ¿Sí? Share your thoughts. Comparte tus pensamientos. No te guardes las cosas. Bueno. Tú piensas muchísimo. ¿Ya? Es algo que es característico de ti. Todo lo analizas. Todo le das vueltas. Pero a veces piensas que nadie te va a entender. Y no es así. Hay muchas personas que podrían entenderte. Que podrían conectar contigo. Y si tú no compartes lo que piensas. Es difícil que puedas saber quiénes son esas personas. Embrace spirit. Abraza el espíritu. Lo que te decía. No seas tan mental. Sea un poquito más soñador. Vibra con esa espiritualidad que te caracteriza también. Igual que a todas las personas. Pero que a veces tú dejas pasar porque no es algo racional. Ya Virgo. Mira. Los mensajes que estás recibiendo. Ponles atención. Porque a veces no escuchas. Puede que tengas sueños donde te están hablando. Tus ángeles. Tus guías. Donde alguien te dice. No sé. Alguien que falleció incluso. Que falleció. Porque puede que haya fallecido tu mamá o tu papá. Pero están ahí cuidándote. Acompañándote. Trayéndote mensajes. Como diciéndote que están bien. Y a veces como que tú dices. Ah no. Lo soñé. Pero créeme cariño mío. Que los sueños también son viajes. Que hace el espíritu. El alma. A otros planos. A otras. Dimensiones. Y nos podemos comunicar con seres. Que creemos que ya no están. O que no existen. Ángeles. Hadas. Etcétera. Porque a través de los sueños. Bajamos nuestra mente consciente. Que es lo que más tenemos. Característica en Virgo. Que son muy analíticos. Todo lo analizan. Todo tiene que ser racional. Cuando tú bajas la barrera de la mente racional. Es cuando ellos pueden ingresar y hablarte directamente. Y dónde pasa más eso. Cuando estás durmiendo. Cuando estás soñando. Porque cuando uno está soñando. Uno cuestiona las cosas. Uno puede soñar que tiene un león de mascota. En pleno departamento en la ciudad. Y es normal. Porque estoy soñando. No está la mente racional ahí cuestionando todo. Entonces es ahí donde tienes que abrirte a recibir los mensajes. ¿Sí? Deja ir lo viejo que nos sirve. Deja ir los pensamientos y las cosas que no te han servido. Y toma del sufrimiento y de las experiencias pasadas. Lo que sirva. Y lo demás déjalo. Y avanza solamente con lo que a ti te sirva. ¿Ok? Comparte tus pensamientos y abraza tu espíritu. Abraza la capacidad que tienes de vibrar más alto. Y de crear y manifestar tus sueños en la realidad. No todo es racional. Hay cosas que simplemente son vibración. Es energía. De hecho, todo es vibración. Pero no lo vemos. Entonces empieza a confiar un poquito más en eso. ¿Ok, Virgo? Te recomiendo que veas tu sol, tu luna y tu ascendente. Esos tres signos van a tener información importante para ti. Y suscríbete si es que aún no lo has hecho. Para que no te pierdas mis nuevos videos y mi nuevo contenido que voy a estar subiendo en el 2022. Porque se vienen con varias sorpresitas nuevas para todos ustedes, mis queridos y queridas Javibis. Esa ha sido tu lectura querida y querido Javibi para este 2022. Recuerda que tú tienes el potencial de cambiar todo en tu vida. Vas cada día, con cada momento, con cada decisión, con cada pensamiento construyendo tu realidad. Así que por favor, empodérate y usa esta información, esta lectura del día de hoy para potenciarte, para empujarte, para darte esa energía, ese impulso que necesitas para crecer y alcanzar todas tus metas. Te mando un abrazo gigante, te deseo un feliz año nuevo, una bendición enorme en tu vida, muchísimo éxito, muchísimo amor. Y que empieces con el pie derecho este 2022 con todas las ganas para lograr todas las metas que te propongas. Un abrazo gigante, un besote enorme, y nos vemos pronto por aquí en un próximo video. Chao, chao.